Hola, buenas. Estamos en Isla Larga. Isla Larga es una de las tres islas principales que constituyen, junto con otras tierras firmes, el Parque San Esteban. Isla Larga tiene 64 hectáreas. Tiene manglares, tiene aguas transparentes y tiene un arrecife natural. Ese barco que ustedes están viendo es el Sesostris, un carguero alemán que, merced a un motín a bordo, fue hundido en 1940. Este barco, junto con otro italiano, constituye un arrecife artificial, como una barrera que ha permitido que a su alrededor se formen corales, que haya una fauna muy especial. Para todas aquellas personas que son amantes del snorkeling y del buceo con botella, este es el lugar ideal. Hemos navegado 10 minutos saliendo de Quisandall en una lancha, que cuesta 50 bolivres. Para que ustedes se den una idea, 50 bolívares es un dólar o 10 pesos argentinos. Previamente, para entrar al balneario, hemos pagado, por el acceso de nuestro vehículo, la camarógrafa y el mío, una cantidad de 35 bolívares. O sea, 7 pesos argentinos, 70 centavos de dólar. O sea, sumamente accesible para extranjeros. El agua es transparente, su temperatura es súper cálida, y por allí tenemos arrecifes que están al alcance de la mano. Es como para pasar una tarde maravillosa. Estamos en el estado de Carabobo, y la ciudad más cerca es Puerto Cabello, que al mismo tiempo es el puerto más importante de Venezuela, a nivel de cifras, por la cantidad de mercancías que pasan a través de él. Y una de las ciudades más importantes del estado de Carabobo. Hemos transitado más de 100 kilómetros viniendo del estado de Maracay. Bueno, gracias.